Hablando del sitio y de los sitios, la aplicación Infobus es la que le recomendamos para saber por dónde andan los ómnibus, ya están bajados todos los cambios del servicio de transporte urbano, es la única aplicación que tiene bajado todos los cambios de recorrido, la podés bajar de manera gratuita, entras a infobus.com.ar, te van a dar, la descargas en tu teléfono celular, la llevas, pones desde dónde querés ir hasta dónde te dan la línea de ómnibus, cuántos pasos tenés que hacer, desde la llegada del ómnibus a qué distancia te queda el destino y además las nuevas modificaciones en el servicio urbano de pasajeros. Ahí tenés, la verdad que es una aplicación excelente, Infobus, te sirve para todo el país, podés ir con tu teléfono celular en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Salta, Jujuy, donde vos quieras y te va a dar toda la información del transporte, es muy fácil porque la llevas en tu teléfono y además es gratis, esto es lo más importante, es gratis, bajarla ya mismo es una buena recomendación. Y lo otro, podés calificar, podés calificar cómo te fue ahí arriba el servicio, si te trataron bien, si te trataron mal, si está limpio, si está sucio, si el chofer manejó bien, si manejó mal, en fin, lo podés calificar. Además, también te da a cuánta distancia está el puesto de recarga de la tarjeta, a cuánta distancia desde donde vos estás, está muy bueno, muy bueno, lo podés bajar, lo tenés en tu teléfono, claro, está muy bueno, Infobus, muy útil, muy útil, a mí me ha zafado con la gente que me ha preguntado, cómo llego, cómo voy, y lo tenés en el teléfono, en cualquier teléfono, ahora smartphone, lo tenés al toque. O sea, toda la información que necesitas. Toda la información. Toda la información.